En el serenata, te compuse esta canción. Fue para mí, días que nunca olvidaré, para sentirme más feliz, de no soñar aquel ayer. Para volver a vivir, aquel romance tan feliz, debo cantarte otra vez, y tomas tú. Fue para mí, días que nunca olvidaré. Fue para mí, días que nunca olvidaré, para sentirme más feliz, de no soñar aquel ayer. Para volver a vivir, aquel romance tan feliz, quebo cantarte otra vez, y tomas tú. Aplausos fuertes, aplausos fuertes para nuestro pueblo, porque de verdad nos identifica en los diferentes momentos que tenemos en la vida. A continuación, tenemos el egreso de la bandera nacional y municipal, portado por el concejal primero y el síndico primero, bajo los acordes de la Granadera.